Me estuvieron pidiendo mucho este video en los comentarios y el día de hoy no solo les traigo un video, sino una lista de reproducción completa sobre el tema. Hoy hablaremos acerca de las pruebas bioquímicas, así que quédense hasta el final de este video para que conozcamos todas las pruebas bioquímicas en la lista de reproducción. Y bueno, las famosas pruebas bioquímicas son un conjunto de pruebas que nos ayudan y nos permiten la identificación de microorganismos presentes en algunas muestras microbiológicas. Pueden ser de interés clínico o también de interés alimenticio. Es importante mencionar que las pruebas bioquímicas deben realizarse con muestras puras o muestras aisladas. Esto básicamente para que sea un microorganismo. De hecho, por esto también las pruebas bioquímicas se realizan después de sembrar en medios selectivos y diferenciales como el agar maconky, agar mb, agar sal y manitol, que todos estos están en el canal y te los dejaré en una lista de reproducción al final del video, ya que estos medios nos ayudan a básicamente aislar microorganismos y entonces a partir de ese aislamiento podemos realizar las pruebas bioquímicas para básicamente realizar la identificación de qué microorganismo se está tratando. Ahora, este video es introductorio de las pruebas bioquímicas. Ya vimos qué son y por qué son importantes. Sin embargo, existen varias pruebas bioquímicas como el agar TCI, agar Lía, agar Kligger, Simons, Surea y todas esas las veremos en esta lista de reproducción que te estoy dejando aquí al ladito porque, bueno, decidí hacerle un video a cada una donde vemos cada una a fondo. Espero que les guste esa lista de reproducción. Aquí están todas las pruebas bioquímicas. También de este lado te dejo la lista de medios de cultivo que te mencioné anteriormente, medios selectivos y diferenciales. De igual forma, te agradezco por ver el video y te invito a que te suscribas al canal, dejes un like o un comentario. Gracias por ver hasta acá y nos estamos viendo en las listas de reproducción. Bye!